Así está la cosa Así está la cosa en este mundo de ladrones Políticos se embolsan el dinero de los luchadores Y no digas nada, conté en tu angustia Cállate la boca, no entres en la lucha Te meterán palos, amenazas con el despido Si te manifiestas, serás el enemigo number one Vaya desgracia, mientras un gargarín arrasa Indignado, buscamos la palabra exacta Porque democracia se hacía Intentas y desvías las miradas perdidas Policía, los niños ya no quieren ser como tú Pero así está la cosa, encadenados y sin fianza Una balanza que no se descanta por el pobre Aunque luche, luche, venda libros, robe cobre Eso ya da igual, mi gente no pierde el orgullo Pierde un nombre, ese nombre lo llamamos libertad Así está la cosa Y aunque pretendan que me calle Así está la cosa Si tú no quieres que esto cambie Así está la cosa Y aunque pretendan que me calle Así está la cosa Si tú no quieres que esto cambie Así está la cosa Así vamos de punto culo Puesto abajo no llevamos frenos Cuando una mentira se hace grande Y no hay tanto hilo Para tantas marionetas Yo juego mis cartas, no hago trampas Solo incluyo tu jugada Y te golpeo el punto exacto pa' tirarte Los cimientos del palacio de cristal anonimal Con este sobre por debajo de la mesa Son las cuentas de empresarios y gobiernos Que no cesen de engañarnos y mentirnos De robarnos y pedirnos que tengamos más paciencia Mientras ven que nos hundimos No hay rescate para el pobre Simplemente somos cifras que se pierden en cajones Olvidados del estado No hay trabajo para el pobre No hay consuelo pa' los honrados Bienvenidos a mi mundo Si du no quieres que esto cambie Si du no quieres que esto cambie Se no quiere que esto cambie Si tu no quieres que esto cambie Si tu no quieres que esto cambie Si Hice que pretende que me calle Tu nunca va a cambiar Si Hice Que No Quieres Que Esto Cambie Si Tu No Quieres Así está la cosa Así está la cosa Así está la cosa Así está la cosa Este 2013 Si esto no cambia Así está la cosa Así está la cosa Si tú no quieres que esto cambie Así está la cosa Así está la cosa Y ya está Y ya Y ya